Bueno, ayer entró una chica local a pedir un jean. Bueno, se metió a probar al probador y... O sea, yo veía de afuera que se ponía a bailar, estaba con el celular. Después salió, me devolvió el jean y me dijo que se había colgado con el teléfono, que no se podía medir. Que veía otra cosa más y cualquier cosa me avisaba y volvía a entrar a medirse. Bueno, salió, siguió mirando, seguía bailando, porque acá después tenemos música. Bueno, se ponía con el celular, mandaba audios, como que se quedaba acá, pero no veía mercadería, nada. Y al ratito entra una chica de acá a la vuelta, del local, y bueno, le entré a decir que me robaste, qué sé yo. Y ella decía, no, que era ropa de Santa Rosa que había comprado ella, que era todo de ella, que no había robado nada. Y la chica le saca de una bolsa la prenda que la había robado. Bueno, la chica dice, bueno, esto más, esto la devuelvo, ya fue, y se me voy ahora. No, dice, acá no te vas, dice. Nosotros nos dimos cuenta que también nos había robado cuando se le cayó una etiqueta de la prenda, digamos. Bueno, así que mi hermana se agarró la puerta para no dejarla salir. Bueno, ella la empujó, abrió la puerta, dio un portazo, salió para adentro de la galería y la agarró la chica del café. La agarró, y bueno, nosotros llamamos a la policía y todo. Y bueno, yo vengo acá, cierro el local y todo, y se ve que en ese momento estaba forzajeando con mi arma y le pego. Le pego en la pera. Bueno, pasó, yo fui de vuelta, vino la policía, le revisó la mochila y todo, y ahí estaba la camisa nuestra. Bueno, y vino un montón de chicas de los locales y habían dicho que le empezaron a sacar las prendas, eran medias, escarpines, talleres, maquillaje. Y dieron todo de las chicas de acá de la galería. Y anteriormente nos habían comentado que adentro había tenido problemas esta misma chica con una de allá cerca, saliendo por la plaza. Y bueno, nada, la chica la llevó a la policía y todo, y bueno, fuimos a hacer una denuncia a nosotros y bueno, quedó todo ahí. Y ya nos devolvieron las prendas. ¿Es la primera vez que esta persona ingresa al local o habitualmente suele venir a estos lugares? No, no, yo la primera vez que la veo. Sí, sí, la primera vez. ¿Algún aspecto distinto que tenía esta persona? ¿Estaba bajo los efectos de alguna estupefaciente? ¿Actuó con violencia? Y supuestamente sí se veía media rara, se veía media volada, media... Sí, media rara. ¿Uso resistencia cuando vino esta persona a decirle que le había robado? Sí, cuando mi hermana cerró la puerta, ahí se quiso oír ella, pero no... Decía no, decía que no era ella, que no había robado, que nada. ¿Estaba sola? Sí, sí, estaba sola. ¿Había robado en varios lugares entonces? Sí, en la galería sí, ya había robado antes en el pasaje de Almazón. ¿Era una persona mayor, muy grande esta chica? Veinte años ahora te he venido, sí, jovencita. ¿Ese tipo de episodios causan molestia, preocupan? Y sí, preocupan porque uno está trabajando y no sabe, no te das cuenta. Nosotros nos robaron y no se nos dimos cuenta, si no venía esa chica no nos enteramos. ¿Hay cámaras de seguridad en el lugar? ¿Algún tipo de elemento que permita establecer qué es lo que pasa en el sector? No, acá no hay cámaras, nada. ¿Algún tipo de cuestión o algún tipo de precaución que se van a tomar de ahora en más con respecto a esta situación? Sí, nosotros por lo menos vamos a traer algún gaspimiento, algo por las dudas que pase de vuelta o algo así. Y bueno, llamar a la policía.